Bien, estamos en Todos a Bordo y nos vinimos a conocer un lugar riquísimo aquí en el puro centro de México, en el Zócalo. Espectacular, se puede decir. Claro, se llama la Pastelería Madrid, nos habían hablado de que es un lugar muy famoso. Sí, y que venden comidas, pancitos. Tu lugar de destino está a la derecha. Es que andábamos perdidos. Pan, postres, de todo. Así es, bueno, ustedes pueden ver aquí esos platillos, había tanto que no sabíamos ni qué pedir. Pero es espectacular, como les dije. Así es, bueno, y decidimos pedir unas cosas que ya vamos a mostrarles. Ya estamos probando la comida en este momento. La Marijerime está bien agarrada, específicamente con estas tostadas, que son de pollo, ¿verdad? Muy ricas. Y, bueno, ella pidió un pollo en adobo, que ya casi llega, ya casi llega. Entonces, mientras llega el pollo que ella pidió, pues yo me quedo sin tostadas, no importa. Está rico, ¿verdad? Qué mangado. Sí, y en esta Pastelería Madrid hay de todo. Ahora vamos a ver la repostería y demás. Lo pedimos, en el caso que pedimos el pollo con adobo, pedimos estas dos tostadas y pedimos los dos refrescos, las aguas, como le llaman acá. Todo costó $190, no sé, ahí está la factura. ¿Cuánto costó todo? $180. $180. Y con eso comemos, almorzamos los dos aquí, en esta Pastelería, que es bastante amplio, muy, muy grande y muy rico. Vamos a disfrutar de la comida. Aquí usted viene, se sienta, se acomoda tranquilamente y come con toda la calma. Aquí estamos. Ahí estamos con el otro plato, ¿lo pueden ver ustedes? Yo soy la comelona de todos a bordo y me estoy picando. Esa es salsa. Estamos probando precisamente eso. Y como le contamos, todo esto costó $180 pesos. ¿180, verdad fue? $180 pesos nos costó todo este almuerzo. Las tostadas que ya ustedes vieron, que ya no las pueden ver porque ya no hay. Y este pollo, ambos con las aguas. Y esta de horchata está espectacular. Está muy buena. Las aguas de horchata, el refresco de horchata. Así es. Y como decimos en Costa Rica, el refresco de horchata. Así es. Así es. Miren los tostas, que ricos. Aquí todos estos. Estos que se llaman ajedrez. En la cama, me imagino. Estas conchas con crema batida. Son grandes, no crean que sea. Son hívoros. Les voy a poner la mano cerca para que la vean. Esto es lo que me imagino. Son grandes. Son conchas bastante grandes. Y aquí está la parte del mazapate hues. Vean que rico todo lo que es el pan de muerto. El chocolate abuelita. Aquí están. De los grandotes, de los que se han parecido a los 35. En esta época están muy bien pobres. Acá hay más pequeñas. ¿De cuál? Sí, vean todo lo que hay aquí. Hay pasteles de esos tipos. Es una pastelería bastante amplia. Es increíble, vean todo lo que hay. Esos son como un paile. Un tipo paile. Hay 130 pesos. Salen. Hay un paile de elote también ahí. De herátil con nuez. Las tortillas. De todos los tipos. Las tortillas, digamos, blanca. La verde. Esta que es como integral. Bueno, ahí está el pan de muerto. Completo, vean así. Desde los grandotes hasta los más pequeños. Esto que se está viendo es el coste que no podía faltar, ¿verdad, Jamie? Se llama flan napolitano. Ajá. Y costó 40 pesos, ¿verdad? Es espectacular. Ahí estamos para cerrar. Es como el flan normal de caramelo, digámosle. Ajá. Pues está rico. Está muy bueno, bueno. Ya saben, entonces, la recomendación. Si hablan aquí en el puro centro, cerca del Zócalo. Estamos como 200 metros del Zócalo, 250 metros del Zócalo. Aquí está esta pastelería Madrid. La encuentran así, pastelería Madrid. Super recomendada. Y sí, sí, vale la pena venir a comer acá. Es un buen precio y se come bien, bien. Salió satisfecho. Llenitos. Continuamos con nuestro recorrido. Gracias.